Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro ¿Cómo trabaja el Maestro Interior? Transcripciones del Mahanta, Libro 12, por Shri Harald Klem La luz trae consigo más que solo la experiencia de ver una visión. Algo ocurre en el corazón de la gente que verdaderamente experimenta la luz de Dios. Que las bendiciones sean. Música 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 Música